Alange, distrito de la provincia de Chiriquí. Estas tierras fueron visitadas en 1519 por Gaspar de Espinosa, el mismo que en 1516 llegó a Natá. Su fundación se da en 1591 por Pedro Montilla y Añasco, estableciendo un caserío a la orilla de Río Chico, bautizándolo con el nombre de Santiago de Alange. Alange siempre fue una población de renombre, siendo elevada a cabecera regional en 1610 y convirtiéndose en el centro de defensa española ante el esfuerzo de los nativos por recuperar su territorio. En la cabecera del distrito se encuentra el Santuario Diosesano del Santo Cristo de Alange, patrono de la región, el cual es muy visitado en Semana Santa. Alange se caracteriza por la producción de diversos productos como arroz, maíz, caña de azúcar y es la casa de Carta Vieja, el primer ron de Panamá.